La famosa vidente de Seret, Sabares afirmó a través del programa «Basta de todo», de radiometro en Argentina, que Luis Miguel está muerto. Según ella, hace mucho tiempo que falleció y alguien ocupa su lugar. Cuando yo le pregunto el estado físico de Luis Miguel a las cartas me dicen que está muerto y que la mujer que encontraron en Argentina es Marcela Basteri, el argumento de Tabares cobró fuerza al afirmar que debido a que Luis Miguel está muerto, no se han realizado pruebas de ADN para confirmar su parentesco con la mujer localizada en calles de Argentina hace unas semanas, y la cual supone en sí es Marcela Basteri. De Seret, Sabares, originaria de Colombia, asegura que ella sabía desde hace dos años que Marcela iba a aparecer. Los locutores del programa conversaron sobre los rumores que sostenían que desde principios de años se notaba que Luis Miguel ya no es el mismo, respaldando las afirmaciones de Tabares. En esta nota.